Desde que me muera, venga baila contigo Desde que te vi Yo quiero que baila contigo Y yo quiero que esta noche Te quede para la historia Yo quiero que amaneca Dejerte entre mi brazo La noche está perfecta Para besar tus labios Por culpa de tu boca Yo estoy enamorado Te pasará a vos, te quiero ver A todo el mundo con la mano arriba Que me beses Yo quiero que me beses No dejes que me muera Venga baila contigo Ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que me beses Que me muera Venga baila contigo Ven y hacemos lo que quieras Te quiero ver con la mano arriba A todo el mundo arriba Hey, 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 arriba Hey, 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 hey Yo quiero que me beses Por ti Que ya está aquí amanece El licor es lo que te enloquece Y mi cana por ti se crece Mamá Ya te quiero en mi cama Obedéceme Oh baby, quítate todo Que hoy yo voy por ti Y ya puedo que te robo un beso Yo voy a beber Por ti, por ti, por ti, por ti Yo voy a beber Ya quiero que me beses Ya quiero que amanece Tenerte enteras Lo que quieras Mami te quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba Todo el mundo arriba, 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 arriba Tú sabes que nosotros estamos arriba Viernes que viene Que viene Y que baila tira Pase tú Que tú Que tú Que tú Y con tus venes y tomas Pa mí, pa mí Pa mí me tienes a bañar Y que baila tira Pase tú Que tú Que tú Ya te quiero en mi cama Obedéceme Y que baila tira Pase tú Que tú Que tú Que tú Y con tus venes y tomas Pa mí, pa mí, pa mí Que te vienes a bañar Y que baila tira Pase tú Que tú Que tú Que tú Mamá Ya te quiero en mi cama Obedéce Y arriba Todo el mundo Yo quiero que me beses Que me mueras Venga a bailar Conmigo Ven y hacemos lo que quieras Yo quiero que me beses Que me mueras Ven a bailar Conmigo Ven y hacemos lo que quieras Hoy yo voy por ti Ven y hacemos lo que quieras Ven y hacemos lo que quieras